¡Buenos días a todos! Bueno pues nos vamos a Madrid como bien habéis visto en el nombre del vlog Y bueno ya tengo todo preparado Ahora solo me falta vestirme, maquillarme e irnos Bueno pues yo ya estoy maquillada Ya estoy esperando que mi señora madre y mi señora hermana terminen de arreglarse Para empezar a vestirme porque ahora como son tan pesaditas Luego me dicen a mí Bueno bueno y esta es la maleta de mi hermana Porque nos vamos a llevar una grande y esta chiquitina Para pues si compramos algo de más Porque sabéis que Madrid primar Así que esta mi hermana Y mi hermadrillo otra Bueno pues ya estamos listas Ya tenemos aquí las maletas Mi hermana hola hermana Hola Está sacando porque tenemos música puesta El CD Y nos vamos a coger el autobús Y luego el autobús cogemos el AB Lo que pasa es que tendremos que esperar un poquito Porque es la 1 y media Mientras llegamos ahora a las 2 Más o menos Y lo tenemos el AB a las 3 menos 20 3 menos 20 Bueno pues ya estamos en la estación Ahora estamos esperando A que habrá lo de recogida de billetes Y ya nos vamos a Madrid Bueno pues ya estamos Sentadas en nuestro sitio Y bueno yo estoy solita Solita Y mi madre y mi hermana aquí Y bueno pues Vamos a cuadrilla Bueno aún no ha arrancado Pero no preocupé Tarde mucho Y nuestra comida Ahí está nuestra comida Porque vamos a comer ahora Porque Ya lo hicimos una vez Lo cogemos a las 3 menos cuarto Y yo sinceramente El cuerpo Para ir comiendo deprisa Porque claro No puedes salir a las 2 y media de casa Tienes que salir antes Y yo como es deprisa y corriendo Prefiero comer aquí Tranquila aunque sea tarde Vamos a los baños del café Ya estamos comiendo Saladita de arroz Fue Y Ha tenido un accidente Me han dado Un tenedor Y una cuchara de plástico Y lo voy a probar con la cuchara Por si se me paga Un grano Señor viajero Próxima estación Villena Alta velocidad Reficio les agradece Que hayan elegido Nuestros servicios Y confiamos en poder Atender de nuevo a bordo Por favor no olviden Su objeto personal Gracias De nada Señor viajero Próxima estación Villena Alta velocidad Reficio les agradece Que hayan elegido Nuestros servicios Y confiamos en poder Atender de nuevo a bordo Bueno y entonces he dicho Bueno cojo la cuchara Que no me caerá ningún grano Y he hecho esto Ya he hecho la cuchara Y me he quedado con el mango En la mano Me he quedado sin cuchara Menos mal que han traído Todas mis teleduras Porque si no No se como hubiera comido Bueno pues ya estamos A la siguiente parada Son las 3 y 40 ¿Qué? Ah falta nunca A donde quiero que me pongan a mirar Pero no Es broma Son las 3 y 40 ¿Y a qué hora llegábamos Moni? 5 y 20 5 y 20 Aunque un ratito Ya estamos llegando a Madrid Ahora mismo empiezo a bajar la velocidad Y paramos ahora Y ahí están las señoritas Que me tienen abandonada Ya estamos en Madrid Hemos salido en la estación por Callao Y bueno pues metro Y bueno ahora vamos al hostal A dejar la maleta Y luego a dar una vueltecita Os hemos informado obviamente Ya estamos en el hostal Y bueno esta habitación ya la hemos tenido Y el problema es que En un principio íbamos a hacer 5 Bueno íbamos a hacer más Pero esta habitación era para 5 Al final se han ido echando para atrás 2 Y nos hemos quedado 3 Pero bueno Voy a enseñarosla Para que la veáis Vale esta es una habitación Que hay al lado de la habitación No tiene balcón Es una ventanita Las dos camas Aquí ya tengo una foto hecha Y bueno el armario Ventilador y esto Se entra por aquí Y esta es la habitación principal Cama de matrimonio Cama individual Ventilador, ventilador Una estantería Moderno Y tenemos una mezcla de Moderno Y vintage El armario Y esta es la habitación Que os he enseñado primero Y el baño Que sale del armario La bañera Y bueno pues Un baño En el hostal de nuevo Esta vez Mi madre se va a cambiar La camiseta Y mi hermana se va a poner La dentilla Y ya pues Nos vamos a cenar En el primar Solamente hemos estado En la planta baja A las Y en la primera planta Porque bueno Aparte de que hemos visto mucho Mi madre pues también Como la primera vez que venía Pues lo ha visto demasiado Se ha parado mucho Pero bueno Ahora vamos a cenar Y a ver el Rey León Marsal Ah Chegueña Nos vamos Y ya Me he quitado El labial Porque de muchas horas Me notaba los labios Así que Bueno Hemos tenido que cenar En tiempo récord Así que ya nos vamos A Rey León Que se nos ha hecho Un poquito tarde Y mi madre Va un poquito Paseando Va paseando Y No hay que ir rápido Mami Hay que ir rápido Hola gente Oli Estamos haciendo descanso Pero no hay que ir Habla habla Vamos a dar el descanso Y vuelvo a sacarle a Rey Y de momento es mi saberse David O sea Quien no haya venido a verlo Tenéis que venir a verlo Qué arte Qué arte Es que la música de Rey León No se lo ha hecho En sí la película Yo no la veía mucho Yo lo conté a ella Porque Fue el gran trauma De mi infancia O sea La muerte De Mufasa Me marcó Me daba miedo Esa escena Y también la escena De Scar Cuando canta También me daba miedo Me daba miedo Tazar No me va a dar miedo Esto Tazar no tiene nada ¿Cuál también me daba miedo? El baje del sigilo Esa sigue dándome miedo Pero bueno Yo la de Manuelita Manuelita Que vivía en pego Tengo que verla Para recordar viejos tiempos Hay que dejarla Bueno Luego os comentamos Que tan Toda enterita Necesito Bueno Pues ya estamos en el hostal Y hemos encendido La luz de la lamparita Que es rosa Sin comentar Y ya vamos a dormir Y mañana Madrugar Mira esa cara Mira esto Madre mía Bueno Pues son las 8 Y pico 8.50 Y ya nos hemos levantado Para prepararnos Y salir a desayunar Y a dar una vuelta Por Madrid Bueno Vamos a volver a primar Porque el primar No lo vimos entero Pero como teníamos tiempo Para lo del rey león Muy bien Si este Muy bien Así que pues Os iremos contando Ah El rey león Qué maldito Una pasada O sea Al principio Con la canción Del chico de la vida Pero en general Yo vi una canción Que no sé de qué Es solamente del musical Pero no sé de qué Yo la conocía Yo no La nada No sé de qué Yo no Bueno Bueno pues ya estamos Arregladitas Y me he puesto Esto Y esto Me lo compré Ayer Estrena La sister La sister La sister La sister Y mira Ha sido Casi La sister Se compra las cositas Ayer No 24 horas Y ya se las pone Dios Bueno me gusta desayunar Yo me he pedido El americano Bueno sabéis que Cuando venga el VIP Me gusta mucho Este desayuno Que no es El colacao Mi madre El ibero El colacao Y el viro El sabrano El ibérico El ibérico Pasa como un lápiz El ibérico Con su colacao Me está subiendo Un aroma A las tortitas Bueno pues ya hemos terminado De desayunar Estoy un poquito Hinchadita Estamos muy guapas aquí Sí verdad Y os mire Mi iluminador Hemos desayunado Muy muy bien Y ahora vamos Al primar A ver lo que nos faltaba A Nix A ella Para que lo vea Mi madre Y luego A Sol Y luego ya de ahí Nos vamos Al retiro Hemos tenido suerte Y está El primar vacío Pues aquí seguimos En el primar Uy Están mirándose aquí Y las señoritas Unos pantalones Y apagaremos Otra vez Y nos vamos ya A otro sitio Hemos dejado las compras En el hostal Junto con las maletas Y ahora Vamos de camino A Sol A la tienda Apple Que me tengo que comprar Una cosa Bueno Para que mi madre También vea Sol Y hemos ido a Nix He comprado Una cosa muy guay Hice lo de iranís Como si lo fuéramos siempre La sister Ya pero es que Es una cosa Deberían de poner uno en Alicante Estoy indignada con la vida Vale Buen día Mi Dakota En grande En grande Lo digo a quien va Estamos haciendo una paradita Hemos visto En el turno Hemos ido también A la tienda Apple A comprarme lo que me hacía falta Y bueno Pues ahora vamos a Cibeles Y luego a la puerta de Alcalá Y al retiro Bueno pues ya vamos a comer Es las Que son las dos Menos algo Las dos Menos dos minutos Menos dos minutos Las dos Y vamos a comer Y yo me pedí Los ravioli Integral Y pesto En pomodorini Que ya me lo pedí una vez Pero bueno Os enseñaré el plato Cuando me lo traigan Hemos pedido Esto que es Pan Habían diferentes Pero este era así Como tipo pizza Y entraban dos Pero vexica Al añadir un menú Lo que ha sido el tuyo Porque por un lugar más Te ponen un Es que Es que Es que Rápido nos han traído La cena Uy la cena Es una comida Yo me he pedido esto Que llevan pesto Almendras Que lo que también llevaban Mi cena ¿Qué es esto? Es que llevan Eso de queso Relleno de queso Muy bien Y mi madre Algún marinerito No sé qué Almendras Mejillones ¿Qué has chorreado? Mi madre Es que Ahí Te voy a comprar una taza de mi madre Es que me han puesto Pepitas de chocolate Marce ¿Cómo? Pepitas de chocolate Marce Marce Para ver mi cara Bueno pues hemos llegado al retiro Y si os digo que aquí hace más calor que en el resto de Madrid ¿Qué? ¿Cómo lo tomáis? Dios mío de mi vida Aquí están las dos haciendo sus votos Y a mí discriminándome Ahora vamos a los celados Bueno pues vamos a hacer otra paradita Porque estamos reventadas El palacio de cristal está en el quinto Es bajada puesta pero hay que salir aquí Sí Ya vamos a salir de aquí Y no sabemos a qué vamos a hacer aún Pero bueno Seguro que ir a nuestro sitio favorito de Madrid Dilo sister Dilo Ya hemos llegado al tren Así que bueno pues ahora Nos falta un ratito hasta llegar al Vicante ¿A qué le llegamos? Llegamos a Asunciaú Y las dos Están aquí Y salimos a las ocho y cuarto Así que bueno Bueno pues ya estamos en casita Y hasta aquí el vlog Dale manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales O activad la campanita No sé por qué lado sale Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo Bye Recordad que en Wattpad hay libros Publicándose capítulos constantemente Todos los días Sigmar a aplicar la campanita Y nos vemos en el que una noche Y nos vemos en el que uno with an 1964 Y nos vemos en el que más Y nos vemos en el que más Y nos vemos ¡Pierre todo lo que viene! Y nos vemos en el que vamos a trabajar Yaoks Erre toda la página Olvente ¡Pierre todo lo que te sorprended